hola a todos cómo están bueno en el día de la fecha tengo para traerles algo novedoso algo que tupperware hizo junto a clarín que es este suplemento que sale cada viernes y ya lo tengo conmigo así que vamos a proceder a abrirlo porque quería hacerlo en un vídeo junto a ustedes así que lo voy a abrir para ustedes y para mí también bueno les muestro que tiene primero viene con esto ahí está viene con este box para heladera y un recetario con viandas ya les puedo mostrar este recetario que con este recetario se me ocurre que podemos hacer alguna receta en los tupperware hay un montón está esta también que me apetece muchísimo ya me dio hambre así que bueno nada sale todos los viernes así que pídanselo a su kiosquero o kiosquera o librería de confianza yo ya tengo la mía y ya le dije que me lo guarden así que esto es algo hermoso que nos puede pasar a todas las revendedoras de esta pero bueno pero no cachito ahora sí